Según René Blandón, gerente de Conagán, la idea es que al menos los 45.000 productores ganaderos cambien su manera de producir en el campo, es decir, sin degradar el medio ambiente, como se ha venido realizando en los últimos años con el avance de la frontera agrícola. Estos daños que se le hace al medio ambiente tienen que tener una conciencia muy alta, digamos, el sector productivo nacional, y yo creo que lo ha asumido con responsabilidad. Hoy, en la primera parte de este encuentro que hubo aquí, nuevamente Conagán hace la propuesta al gobierno de turno de legislar sobre la conservación del 20% de las áreas destinadas a la reconversión del sector forestal. En la historia, el ganado es uno de los responsables de los graves problemas medioambientales en Nicaragua. Por tener una economía a base de la actividad agropecuaria, sin embargo, los sectores quieren un cambio, radicar en la forma de producir. Bueno, hay muchos despales para sembrar pasturas, por ejemplo, todavía hay ganaderos que a la entrada del invierno queman los pastos, eso provoca emisiones de gases que hacen más, incrementan todo el tema del efecto invernadero. En el momento que nosotros despalamos una finca para sembrar pastos, estamos eliminando las especies que nos permiten a nosotros captar el dióxido de carbono, por lo tanto, entonces, tampoco ayudamos a la preservación del medio ambiente. Estamos pensando en el aumento de la producción por animal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros estamos teniendo en este momento. Nosotros estamos pensando también en el tema calidad porque tiene que ver con la reducción de la contaminación que puede hacer la actividad ganadera al medio ambiente y sobre todo con la protección de las reservas de agua, con la protección de los recursos forestales que tenemos en este momento y además con el recurso suelo. La iniciativa forma parte de la estrategia de la conversión competitiva de la ganadería propuesta hace 15 años y que hoy se busca que los involucrados se comprometan a desarrollar un modelo de producción rentable y sostenible, pero sin seguir generando más gases de efecto invernadero, principal causa de la degradación de los suelos y los recursos hídricos. Jimmy Romero, Voz TV